Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a jugar acá. Bueno, acostumbrado como siempre a jugar, pero esta vez no se va a jugar, esta vez voy a hablar. Miren, les voy a comentar todo rápidamente. Estaba en directo, les prometí que a los 40 me gustas les contaba todo sobre una nueva escopeta que va a salir al juego de Fortnite. Y cuando llegamos a los 40 me gustas se cortó el directo, no pude contarles nada. Entonces ahora digo, bueno, voy a grabar y contarles todo sobre la escopeta, lo que no pudieron escuchar en el directo porque se cortó. Así que nada, bueno, les voy a ir contando el daño, el retroceso, todo lo de la nueva escopeta que está filtrada en este juego. Se acaba de filtrar en una nueva escopeta, no es esta que conocen ustedes que dispara super lento, no. Esta es una nueva, que al parecer va a estar muy buena, así que nada, ahora mismo les voy a ir contando todos los detalles. Bueno, en primer lugar, el daño corporal, el daño al cuerpo, la cabeza va después, ahora les voy a comentar esto. El daño al cuerpo, miren, puede pegar desde 130 hasta 90 y, bueno, 70, 90 y 130, esos son el máximo que puede pegar en el cuerpo esta escopeta. Creo que varía según la distancia el daño o no sé, pero ese es el daño en el cuerpo. Bueno, ahora sería el daño de Headshot, o sea, el disparo en la cabeza, pega, les digo, desde el mínimo hasta el máximo, mínimo 83, 108 y el máximo 166 en la cabeza. Es bastante poco comparado con la PAM, que nerfearon hace poquito, y creo que comparado a esta escopeta lenta, me parece que es poco también. Pero esperemos que sea como la PAM y, no sé, y dispare rápido, porque es que esta tiene mucho daño, pero dispara muy lento. Y, bueno, 166 es el máximo en la cabeza. Así que eso sería una cosa, y ahora va el retroceso. Retroceso es de 4.75, y ahora les voy a decir algún arma para comparar, porque ahora mismo no tengo idea cuál, pero alguna otra escopeta, les voy a decir el retroceso de esa cuál es. Y así se dan una idea de qué tan retroceso, para los que no saben, es cuando estás disparando como con una ametralladora y el arma como que se va, la mira hacia arriba sola, porque está disparando, bueno, ahí es súper rápido. Bueno, ese es el retroceso, así que ahora se los comparo con otra escopeta. Bien, ahora tenemos el tiempo de recarga. El tiempo de recarga es de unos 4 segundos con 275 milésimas, que creo que es bastante para hacer una escopeta, pero... A ver, ¿cómo les puedo decir? Me parece que es bastante menos que esta nueva escopeta, que metieron esta, mucho menos que la escopeta lenta para mí. Para mí que la escopeta lenta tarda en recargarse completa como 5 o 6 segundos, y esta tarda como 4 segundos. Pero miren, 4 segundos, pero acá dice, está 4.275, así que supongo que son 4 segundos, bueno, con más 275 milésimas, creo que serían los segundos de recarga del arma esta. Pero está mal puesto acá en la imagen, donde se filtró el coso, o no sé si está bien puesto y no lo sé decir yo, pero bueno. Creo que son 4 segundos el tiempo de recarga. Así que, creo que comparado con la PAM, bueno, ahora mismo no me acuerdo cuánto se tardaba la PAM en recargarse, pero... Me parece que está aceptable el tiempo de recarga de esta arma nueva. Bueno, ahora sí tenemos, costo de munición por fuego. No sé bien a qué se refiere costo de munición por fuego, pero me parece que son los perdigones que... Que utilizan la escopeta por cada disparo, ¿no? O sea, da un disparo y en el disparo, bueno, del arma... Como saben, todas las escopetas normalmente tienen en el cartucho perdigones que salen todos dispersados, ¿sí? Capaz, apuntás lejos del objetivo y le sale un perdigón y le pega... Y bueno, bueno, de eso me parece que salen 4, apenas, a ver, si 4... O a no ser que sea, aunque creo que esto es mega chetado, que sea... 4 balas en un solo disparo, que creo que va a ser mega imposible, porque es que estaría mega ultra chetado. Imagínense, es como en un solo disparo, como si dispararían... Como si dispararías 4 veces, pero eso creo que no sería, me parece que sería... 4 perdigones del cartucho. Así que bueno, eso es el costo de munición por fuego. O... A ver... Bueno, sí, es posible que sea 4 perdigones o... Ahí, esto queda entre ustedes. O 4 perdigones, que es lo más obvio y normal que tenga que ser la escopeta nueva. Que dispares una vez, gaste una bala normal, pero... Sean 4 perdigones los que se usan, que es bastante poco, pero bueno, sería más normal que... Apretar una vez sola el gatillo y que salgan 4 balas, ¿no? Eso no creo. Pero bueno, puede ser también porque Fortnite es un poco loco. Y ahora va lo otro que sería... Bueno, y eso serían todas las cosas de la nueva escopeta y... Bueno, ahí va. Es que supongo que... Ah, no. Uh, sí. Sí, bueno, la miniatura la van a tener a la escopeta. No sé si en verdad es esa, pero... Al menos en... Vi en un video que supuestamente era esa la escopeta, así que... De todos modos, igualmente la escopeta no... No dicen todavía cuándo va a salir, porque es una filtración. No se sabe todo exactamente perfecto de cuándo va a salir la escopeta y todo, pero... Eh, creo que dentro de poquito va a salir la nueva escopeta y... Y bueno, y ahí vamos a compararla por la... Por la escopeta esta que no me sale nombre. Es que no sé cómo se llama, ¿verdad? Ah, la escopeta esta de... De carga se llama, o no sé. Bueno, la que hay que mantener pulsado para disparar. No sé cuál será mejor, si la nueva o esa. Pero bueno, eso lo vamos a comprar después. Y nada, eso sería todo, así que gracias por ver el video. Si te gustó no olvides suscribirte, dejar tu like. Y hasta la próxima. Bye, bye.